Hola, Luciano. Seguro aquí se va a cambiar Angélica. Pero este es el baño de visitas. ¡Por eso! ¡No seas tonto! ¡Seguro se va a cambiar el puerto de tu hermana! No, aquí no se va a poder. ¿Entonces qué? ¡Ya está! ¡Vete! ¡Vete! ¿Seguro está parada del baño de tu hermana? ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¡Esta no es tu casa! ¡Me van a ahorcar! ¿Quieres ver Angélica o no? ¡Sí, pero no quiero romper mi casa! ¡Ok, ya no te ayudo! ¡Ay, déjalo Angélica! ¡Así es mi hermano! ¡Siempre haciendo sus berrinches! ¡Claritos! ¡Claritos! ¡Carlitos! ¡Rápido! ¡Ven a ver Angélica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está ahí? ¡Luciano! ¿Quién es? ¡Luciano! ¿Quién es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!